En esta ocasión te voy a mostrar cómo conectar tu reloj W506 y te voy a mostrar qué es lo que incluye. Tu reloj vendría de esta manera, con las correas puestas. Si tú quisieras quitar las correas, solamente vamos a deslizar de aquí hacia la izquierda o derecha sale la correa. Como podemos ver aquí trae su botón de inicio o también trae su botón de encendido, incluyendo su micrófono que también aparece aquí y sus bocinas que están de este lado. Y esta sería la base de carga, que en un momento te voy a mostrar cómo viene la carga. ¿Qué sería esta base? Es una base totalmente inalámbrica, por así decirlo, porque solamente tú vas a colocar el reloj en algo plano, no sé, en una mesa, como por ejemplo yo aquí, y lo vas a poner de esta manera. Bueno, este es un cable USB, puedes utilizar cualquier cubito que tengas en tu casa para conectarlo y de esta forma funcione la carga. Yo voy a utilizar una batería como esta, que es una Samsung, trae miliamperios, que es mi batería, también funciona, si tú quieres utilizar una en tu casa. Y nada más vamos a desensamblar la correa, así. No es necesario que quites las correas si quieres cargar el reloj. Y lo vamos a poner de esta forma. ¿Cómo te vas a dar cuenta que está cargando el reloj? Nos aparece este foquito en verde, haciendo una atenuación de encendido, y así es como vamos a ver que se está cargando el reloj. Para enlazar nuestro reloj necesitamos la aplicación M-Active, la podemos descargar desde Play Store o App Store, si tienes iPhone. Ah, bueno, no te mostré el icono, es este en rojo, y dice M-Active. Le vamos a dar aquí, y nos pide los siguientes permisos, que es la agenda, que nos pide las llamadas para cualquier tipo de ubicación también, en dispositivo. Todos estos permisos los vamos a poner que sí. Le ponemos aquí también, y es importante que llegara a este punto, que si nos debe de aparecer este mensaje, que es para los permisos de conexión con el dispositivo. Y vamos a buscarla, que aquí dice M-Active, la tenemos que activar. En algunos casos no nos va a aparecer activado. Es importante que tú entres a los permisos a activar esta función, para que coordine la función del reloj con el dispositivo. Y listo, ya que tenemos la aplicación configurada, ya tenemos listo para activar el reloj. Vamos a irnos en este apartado, y aquí dice Añadir dispositivo. En el reloj vamos a entrar a lo que es configuración, y hasta abajo, donde dice About, le vamos a dar, y nos aparece una Mac. La Mac que nos puede aparecer aquí, es la segunda, que está abajo, que dice 56FV. Y la vamos a buscar aquí. Por ejemplo, aquí me aparece 56FV, le voy a dar aquí. Y nos debe de aparecer que ha conectado, y la aplicación ya debe tener el reloj conectado, nos va a sacar de ahí, y nos va a aparecer aquí Watch 6. Para poner el idioma, tenemos que entrar en donde dice ABC. Aquí dice que lo puedes sincronizar solito, o en su defecto, tú lo puedes hacer manual, desconectando lo que es la autosincronización. Y le puedes poner el idioma que tú quieras. El idioma que queremos, pero determinado, es en español. Y le ponemos aquí, y ya tenemos el idioma en latino. También puedo mostrarte esta función, que es interactiva con el reloj, para poderle cambiar las carátulas. Solamente me mantengo presionado con el dedo, así. Y nos va a aparecer esta carátula, que también puedo cambiarla por esta que tiene un reloj. Que, de hecho, la sincronización es automática, cuando nosotros conectamos la aplicación con el reloj, la hora se actualiza solita. Vamos a cambiar la carátula. Por ejemplo, yo quiero esta. La vamos a dar, la vamos a poner en aceptar, y la carátula se cambia automáticamente. Otra característica importante de este reloj, es que es sumergible. Debo mencionarte también, que mientras está sumergido, no presiones ninguna tecla. Ya solo lo secas, y puedes seguir utilizándolo, sin que reciba ningún daño. Y listo. Así es como tendrías tu reloj conectado a tu aplicación. Y, si tienes alguna duda o pregunta, no olvides consultarnos en la página www.cosmetech.com Ha sido un placer para mí hacerte este video, y mi nombre es Alfredo, nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias.